Excelente día a todos, es un gusto estar con ustedes y practicarles del tema sobre desarme nuclear y el derecho internacional. Me presento, soy el doctor Joshua Torres-Sandoval, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y mis líneas de investigación precisamente son desarme nuclear y el derecho internacional. Y bueno, antes de comenzar con el tema de las paradojas y el desarme, quiero comentar que en el mundo existe un gran riesgo porque hay 13 mil armas nucleares, que están distribuidas en diferentes proporciones en nueve países, en nueve estados. Y bueno, este riesgo es muy preocupante porque las ojivas o el arma nuclear que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho de manera precisa, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, tenían entre 15 a 21 kilotones. ¿A qué me refiero con esto? Que cada un kilotón equivale a mil toneladas de trinitrotolueno de TNT y estamos hablando entre 15 mil y 21 mil toneladas tenían estas dos ojivas. Actualmente, las ojivas nucleares las han fabricado de 1 hasta 50 megatones y un megatón equivale a un millón de toneladas de TNT. Entonces, si las consecuencias humanitarias fueron devastadoras en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, hay que imaginar cómo serían las consecuencias humanitarias en caso de una detonación nuclear con estas armas que ya tienen una mayor tecnología y un mayor impacto con la cantidad de megatones. Actualmente, ustedes saben que hay varias tensiones en el mundo, varios conflictos, incluso tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es muy preocupante y que la Federación Rusa ha mencionado el tema nuclear en los últimos discursos. Entonces, eso prende los focos rojos a nivel mundial. Y bueno, también tenemos otros conflictos regionales como el de India y Pakistán, que son estados que también tienen armas nucleares. Tenemos el Estado de Israel en la región de Oriente Medio, que ha estado en constantes conflictos. Y también tenemos a otros estados, como Corea del Norte, que está generando una gran preocupación en la región asiática y sobre todo también amenazas en contra de Estados Unidos. Lo que es el Estado japonés, tenemos la preocupación de Corea del Sur, incluyendo, como mencioné, Estados Unidos, de que Corea del Norte tiene alrededor de 40 armas nucleares. Y eso es una cantidad preocupante porque tienen capacidad intercontinental. ¿A qué me refiero cuando hablo de ojiva y arma nuclear? Es el mismo concepto a lo que se refiere. La ojiva es el artefacto que cuando se detona genera la explosión nuclear, el hongo nuclear. Y la ojiva puede ir transportada por vía aérea, puede ir transportada por vía terrestre, puede ir por vía marítima, puede estar incluso en subterráneos, en los famosos silos nucleares. Pero, bueno, la ojiva puede ir sola o puede ir acompañada de un misil balístico de mediano o largo alcance. Si es de largo alcance, pues es un misil intercontinental. Y, bueno, no voy a entrar a fondo en temas técnicos, tecnológicos, sobre la balística de estos misiles que transportan la ojiva, ¿verdad? Y que puedo regular la ojiva, se desprende y llega al blanco destinado, ¿no? O, bueno, o trata de llegar al blanco destinado porque siempre también hay una probabilidad de margen de error. Bueno, comentando, regresando con el tema de los, de las paradojas en el tema de las armas nucleares, el sistema nuclear, el derecho internacional, el objetivo de esta plática es para que los estudiantes, los académicos, los expertos en el tema, pues no llegaran a cometer errores básicos que se encuentran en diferentes publicaciones científicas cuando hablan sobre las armas nucleares o escriben, mejor dicho, sobre las armas nucleares. Hay algunos aspectos técnicos jurídicos que son de mucha importancia y que le pueden dar otro sentido a la lectura y también en lo que quieren proyectar. Y, bueno, vamos a entrar con la primera paradoja. La primera paradoja es el tema de los estados poseedores de armas nucleares y los estados que tienen armas nucleares que están fuera del TNP. Bueno, primero que nada, uno en los textos científicos se llega a encontrar el concepto de nueve estados poseedores, ¿no? Quiero mencionar que existen nueve estados que tienen armas nucleares, que son Estados Unidos, la Federación Rusa, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, ¿no? Estos nueve estados tienen armas nucleares y es de manera correcta decir que estos nueve estados tienen armas nucleares. Pero sí se dice que estos nueve estados son poseedores de armas nucleares, es incorrecto. Y uno se puede poner a pensar, pues, ¿por qué es incorrecto, no? Son estados que tienen armas nucleares, son estados que poseen armas nucleares, ¿por qué no se le puede llamar a los nueve estados poseedores? Y aquí va el primer objetivo de esta paradoja. Bueno, cinco estados son reconocidos como poseedores y cuatro estados no son reconocidos como poseedores. ¿Por qué? En 1968 se creó un tratado que se llama el Tratado sobre la No-Proliferación Nuclear. Ese tratado tiene como objetivo el uso pacífico de energía nuclear y también alienta a los países a que se organicen y busquen el desarme nuclear, ¿no? La que se termine, ¿verdad?, esta carrera armamentista nuclear. Y, bueno, ese es parte de sus objetivos, aunque el tratado nunca establece en qué fecha se tiene que cumplir estos objetivos. Pero el Tratado sobre la No-Proliferación Nuclear, que es un tratado eje entre los tratados internacionales en materia de armas nucleares, es un tratado eje de acuerdo a las condiciones de la Guerra Fría en cuanto a cuando se hizo ese tratado. El tratado dice, en su artículo 9, párrafo 3, lo siguiente. Dice, a los efectos del presente tratado, un estado poseedor de armas nucleares es un estado que ha fabricado y hecho explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1 de enero de 1967, es decir, este párrafo de una u otra forma le otorga una legitimidad a los cinco estados que lograron su programa nuclear antes del 1 de enero de 1967, ¿no? genera una especie de monopolio nuclear y estos cinco estados son los mismos que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, la Federación Rusa, Reino Unido, Francia y China. Ahí tenemos a los cinco estados poseedores de armas nucleares. En fecha posterior y obviamente fuera de los lineamientos del Tratado sobre la No-Proliferación Nuclear, el TNP, India logra su programa nuclear, Pakistán logra su programa nuclear, Isla Israel logra su programa nuclear, sin embargo Israel nunca ha confirmado ni negado tener ese programa nuclear, pero de acuerdo a los diferentes informes, Israel sí tiene armas nucleares, hay un promedio entre 80 y 100 ojibas nucleares, promedio, pero bueno, y por último Corea del Norte, ¿verdad? Entonces estos últimos cuatro estados que acabo de mencionar, repito, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte son estados que tienen armas nucleares, pero están fuera del TNP. Por el hecho de tener este armamento y por no haber logrado un programa antes del 1 de enero de 1967. El TNP obviamente se creó en 1968. Entonces en las diferentes lecturas en materia de desarme de las armas nucleares, textos científicos, en diferentes conferencias, es muy común detectar este error cuando llaman nueve estados poseedores. Y esta es la primera paradoja, ¿no? Porque son estados que tienen armas nucleares, pero cuatro no se le pueden llamar poseedores. Entonces no pierdan de vista ese dato y bueno, esto obviamente está marcado por el TNP. Bueno, vamos a pasar a la segunda paradoja. La segunda paradoja consiste en que hay un mundo de acuerdos, tratados, compromisos, ¿verdad? Entre los países, entre la comunidad internacional, en materia de no proliferación, en materia de desarme nuclear, en materia de control de armamentos, en fin. Hay una serie de enfoques que los países han optado para llegar a un punto en un futuro hacia el desarme gradual o desarme inmediato, total, etc. En fin, hay un sinfín de enfoques en diversos tiempos, para diversas fechas, tentativas. Y hay otros enfoques en los cuales no hay una fecha final donde confirman que los países van a tener cero armamento, ¿no? Cero armas nucleares. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que en el año de 2017 se adoptó, se creó, se adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el TEPAN. No existía una norma que prohibiera a nivel universal las armas nucleares, su fabricación, almacenamiento, distribución, obviamente su uso y amenazar con armas nucleares. Todo esto quedó prohibido. Era la, digamos que la arma de destrucción masiva que faltaba que estuviera prohibida. Hay que recordar que la Convención de Armas Biológicas, obviamente, prohíbe toda una gama de ese tipo de armamento, ¿verdad? Se abrió su firma en 1972. Después, en los años 90, surge la Convención sobre Armas Químicas. Y bueno, faltaban las armas nucleares. Y bueno, por fin se logró con el TEPAN. Y bueno, se me estaba pasando, obviamente, un acuerdo pionero, ¿no? Que es la Convención de Ginebra de 1925, que prohibía el uso de diferentes tipos de armamento en la guerra, ¿no? Pero no prohibía la fabricación y el almacenamiento, que ya después se fortaleció con la Convención de Armas Biológicas y con la Convención de Armas Químicas. Pero bueno, regresando al TEPAN, este tratado, en su artículo primero, que es el artículo eje, ¿verdad? En su primer inciso, dice, cada estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia a desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Prácticamente, este tratado fue, de una u otra forma, inspirado en el Tratado de Tratelolco. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. El Tratado de Tratelolco fue creado en 1967, fue iniciativa de México. Y este tratado prohíbe las armas nucleares en toda América Latina y el Caribe. El nombre oficial es Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares para América Latina y el Caribe. Y gracias a ese tratado, surgieron otros tratados regionales que prohíben las armas en diferentes, obviamente, zonas del mundo. El tratado de Tratelolco, obviamente, el arquitecto fue el ex canciller Alfonso García Robles, que fue el primer premio Nobel de México, obtuvo el primer premio Nobel de México y por la paz en 1982. Pero bueno, el Tratado de Tratelolco fue creado en 1967 y ha sido un ejemplo vigente, ¿verdad?, e histórico también en materia de desarme. Quiero mencionar que México, en la diplomacia, es reconocido por todas sus iniciativas y sus trabajos en este tema. También quiero mencionar que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se creó en el año 2017, México fue parte de los países que tuvieron esta iniciativa para que se hicieran las negociaciones del tratado. Y, bueno, el tratado, como lo comenté, fue adoptado en el año 2017 con 122 votos a favor por parte de la Asamblea General. Es decir, 122 estados votaron a favor del tratado. Y una vez que el tratado reunió las 50 ratificaciones, se depositó el quincuagésimo instrumento, entró en vigor. Y la fecha en la que entró en vigor el tratado fue en enero del año de 2021. Entonces, prácticamente el tratado entró en vigor, obviamente para los estados que forman parte de este acuerdo, ¿no? Bueno, el tratado, el Tepán, en su preámbulo, reconoce el tratado sobre la no proliferación, reconoce al TNP de 1968 como la piedra angular en materia del Tesarme, ¿no? Y, bueno, aquí es donde está la paradoja. Obviamente el Tepán busca el desarme, busca, deslegitimiza a los estados que tienen armas nucleares, ¿verdad? Hace mención del derecho internacional humanitario, del derecho internacional. Hace mención de las consecuencias humanitarias, entre otras cuestiones. Y el TNP legitimiza, ¿verdad?, a los cinco estados poseedores de armas nucleares. Entonces, aquí es donde está esa paradoja o esa ironía. Cuando digo paradoja, es algo asociado a la ironía, ¿verdad? Puede ser 100% una paradoja o puede ser algo asociado o algo parecido, algo de manera paralela, ¿no? Y, bueno, el Tepán reconoce al TNP, ¿verdad? Y, sin embargo, el TNP no es compatible en ese artículo 9, párrafo 3. Pero, bueno, hay muchos artículos que son compatibles entre el Tepán y el TNP, ¿no? Está muy interesante. Cuando fueron las negociaciones del Tepán, estas negociaciones... Primero que nada, no participaron los estados que tienen armas nucleares. O sea, no participaron los nueve estados que tienen armas nucleares. Y en el primer día de las negociaciones, como mencionaba, la mayor parte de los estados poseedores se juntaron en una rueda de prensa, en la puerta principal de la Asamblea General, y mencionaron que no iban a participar en las negociaciones del Tepán por temas de seguridad nacional, por temas de seguridad internacional, por las amenazas externas de ciertos países, ¿verdad? Que también tienen armamento nuclear o que buscan también armamento nuclear. Y por esa razón, por temas de defensa, con ese argumento no participaron en las negociaciones. Sin embargo, la mayoría de los países sí participaron y, bueno, se espera que en un mediano o largo plazo los estados que tienen armamento nuclear formen parte de ese tratado y, bueno, tengan... Obviamente, cumplan con los requisitos, ¿verdad? Para su desarme y cumplan con sus obligaciones de ser estas dos partes del Tepán. Y, bueno, aquí es donde también quiero mencionar que el Tepán, de una u otra forma, aunque estos estados no se desarmen de manera inmediata y tengan ciertas políticas de paso a paso, de desarme gradual, porque, por ejemplo, Estados Unidos y la Federación Rusa tienen una serie de acuerdos bilaterales, los tratados STAT, que son los tratados de reducción de armas estratégicas, en donde sí han disminuido sus arsenales de una manera muy considerada. Estamos hablando que, durante la Guerra Fría, entre ambos estados, uno llegó a tener más de 30 mil ojivas nucleares y otro llegó a tener más de 40 mil ojivas nucleares. Y, bueno, sí las han estado disminuyendo. Ahorita están entre 5 mil ojivas, 6 mil ojivas, cada uno promedio. Pero, bueno, también han disminuido ojivas con una menor tecnología a la que tienen actualmente. Entonces, ahí también es una ironía. Y siguen disminuyendo sus arsenales. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, se aprueba en cada determinado tiempo presupuestos en billones de aquí a los próximos 30 años en fabricación de armamento nuclear. Entonces, ahí también hay una ironía. Pero también quiero mencionar que Estados Unidos también, a pesar de que es pionero de la carrera armatista nuclear, también tiene una línea diplomática y académica que ha contribuido, ¿verdad?, en materia de desarme y control de armamentos. Precisamente el TNP, que fue necesario de acuerdo a las condiciones de la Guerra Fría. Y, bueno, los acuerdos bilaterales, ¿verdad? Y también los acuerdos de desnuclearización, como los acuerdos Nundungar. Pero, bueno, no voy a entrar ahorita a detalle en esos acuerdos. Nada más quería mencionar esta paradoja entre el TEPAN y el TNP. Y vamos a pasar a la tercera paradoja, ya que se domina entre el concepto de Estados poseedores y Estados que tienen armas nucleares, ¿verdad? O Estados con armas nucleares, también es correcto, ¿no? Pero si uno se quiere refirir, recuerda, a los poseedores, pues únicamente son los cinco miembros permanentes desde el Consejo de Seguridad, que tienen el derecho a veto. Y, bueno, la siguiente parte tiene que ver con el contenido en parte de un proyecto que he estado trabajando. Próximamente va a salir el artículo científico relacionado a este proyecto. Y, bueno, no puedo hablar directamente del contenido del proyecto hasta que sea publicado, pero hay una parte que le dediqué al tema de las garantías de seguridad negativas y garantías de seguridad positivas. Y es muy interesante este tema y, sobre todo, para temas jurídicos. Y, bueno, voy a comenzar a darles una pequeña introducción. Existen dos tipos de categorías de garantías de seguridad, ¿no? Las positivas y las negativas. Las garantías de seguridad negativas son compromisos de un estado poseedor de armas nucleares de no amenazar o utilizar armas contra los estados que no las poseen, que no las tienen. Aquí sí podemos decir estados no poseedores, ¿no? Significa, de manera general, que son estados que no tienen armamento nuclear. Y les estoy platicando tal y cual como lo tengo en el documento, en el artículo. Y dice, por otro lado, las garantías de seguridad positivas son compromisos de los estados poseedores de armas nucleares para asistir a un estado en caso de que sea víctima de una amenaza o de un acto de agresión con armas nucleares. ¿Ven la diferencia? Las garantías de seguridad negativas obviamente buscan que no se ataquen los territorios obviamente de ciertos países, aquellos países que las adquieren o aquellos grupos de países que las adquieren porque son otorgadas por parte de los estados poseedores. Aquí sí estoy hablando de los estados poseedores. Y ahorita voy a entrar en detalle en el tema de la paradoja. Y bueno, la primera vez que se mencionaron las garantías de seguridad fue en la década de 1960. Durante las negociaciones del TNP, los estados no poseedores manifestaron sus preocupaciones por las armas nucleares que tenían los estados. En ese sentido, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética en su momento, actualmente que es la Federación Rusa, hicieron el compromiso de continuar con el tema y surgió la resolución 255 del Consejo de Seguridad que reconoce el propósito de generar garantías positivas. Una vez logradas las garantías positivas, un grupo de estados no poseedores manifestaron su preferencia por garantías negativas para evitar que las armas nucleares fueran utilizadas por los estados poseedores en contra de los estados no poseedores. En ese sentido, las primeras garantías de seguridad negativas aparecen en los acuerdos SLAMS, que son los acuerdos de las zonas libres de armas nucleares. Y el primer acuerdo fue el tratado de Tratelorco que incluye las primeras garantías de seguridad negativas a través de sus protocolos. Único tratado de las SLAMS es que sus garantías son ratificadas por los estados poseedores reconocidos por el TNP. Esto es muy interesante y es un gran logro por parte del tratado de Tratelorco. Y bueno, las garantías de seguridad negativas existen en varias formas. Pueden presentarse en declaraciones unilaterales o en trabajos multilaterales. Estas garantías pueden ser para un estado en específico o una determinada área o para un grupo de estados. Las garantías de seguridad donde participan los estados miembros del TNP se perciben con mayor legitimidad. ¿Por qué? Porque son reconocidos. Aunque existen diferentes escenarios y aquí es donde es la paradoja. Escribí. Existen diferentes escenarios donde se puede cuestionar la efectividad y la legitimidad. ¿Verdad? Existe el dilema de reconocimiento y la paradoja en la cooperación en materia de seguridad cuando un estado que tiene armas nucleares no miembro del TNP busca ofrecer garantías de seguridad negativas a los estados que no tienen armas nucleares. Por un lado es importante que los estados que no tienen armas nucleares tengan mayor seguridad. Pero al aceptar estas garantías ofrecidas por no miembros del TNP significa una percepción de legitimar a los estados con armas nucleares que no son reconocidos como poseedores y que la mayor parte de la comunidad internacional propone su desarme de desnuclearización. Entonces, aquí está el tema, ¿no? Las garantías de seguridad negativas son estos acuerdos que ofrecen los estados poseedores a los estados que no tienen armas nucleares con el fin de el compromiso de no atacar sus territorios. Claro, los estados poseedores ponen sus condiciones que estos estados no tienen que ser aliados de adversarios, no tienen que ser, no tienen que tener armamento nuclear de, por parte de los adversarios o armamentos propios, nucleares, entre otras cuestiones, para que tengan esta garantía de seguridad negativa de forma válida. Y, obviamente, otorgar garantías de seguridad negativas a los países se puede percibir como una mayor seguridad y ¿qué sucede cuando uno de los cuatro estados que tienen armas nucleares fuera del TNP pues busca promover, ofrecer esas garantías a estados que no tienen armas nucleares? y quizás el estado puede ver por su propia seguridad, por su interés nacional, este estado que no tiene armas nucleares, pero lo cierto es que sería algo preocupante porque obviamente le está generando un reconocimiento de una u otra forma al estado que está fuera del TNP y que la comunidad internacional obviamente no está de acuerdo de que estos estados tengan este tipo de armamento. Incluso la comunidad internacional en su mayor parte no está de acuerdo que los estados poseedores tengan también este tipo de armamento nuclear. Gran parte de toda la serie de tratados internacionales en materia de desarme han sido impulsados por los estados que no tienen armamento nuclear. Una gran arquitectura en materia de desarme ha sido trabajada por los tratados y también hay estados poseedores que también han aportado en materia de desarme y obviamente bueno forman parte del consejo de seguridad y al final tienen las decisiones en materia de seguridad obviamente está el contrapeso de una u otra forma de la opinión de los estados de la asamblea general pero es importante señalar que los poseedores no son ajenos en avanzar en la materia nada más que tienen otras condiciones otras políticas ¿verdad? Hay diferentes enfoques en materia de desarme está el grupo de los que quieren el desarme inmediato y está el grupo de los países que buscan de una manera gradual el desarme ¿no? Y hay diferentes variables ¿no? que tienen diferentes ópticas de trabajo y eso bueno lo hace muy interesante en la investigación pero también es preocupante porque obviamente se busca una sincronización de los estados para que puedan llegar a ser armas nucleares que precisamente es lo que ofrece el TEPAN ¿no? El TEPAN de una u otra forma es un tratado que va va a influir y está influyendo en que los futuros acuerdos ¿verdad? obviamente van a tener esta esta posición ¿verdad? compromiso deber político moral jurídico ¿no? que todo haya encaminado hacia el objetivo de artículo 1 del TEPAN y bueno con esto concluyo el tema de las tres paradojas yo le llamaría las tres paradojas tres paradojas básicas ¿no? las primeras tres paradojas de muchas paradojas que les platicaré en otras ocasiones pero bueno espero que tome nota y cuando ya lean textos sobre el tema de las armas nucleares o si lo están leyendo ¿verdad? o si se quieren o si se están haciendo expertos o si ya son expertos ¿verdad? pues les contribuya y ya puedan identificar de manera rápida estos detalles y bueno antes de despedirme obviamente quiero compartirles que para mayor información mayor contexto sobre el tema de las armas nucleares el derecho internacional el desarme bueno les recomiendo mi artículo científico desarme nuclear y derecho internacional tratados y las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares publicado por la revista científica y los comitiares de la universidad autónoma del estado de méxico el documento lo pueden descargar en el sitio web de la revista en just comitiares está en pdf se lo recomiendo se lo recomiendo mucho les explico ahí de la A la Z el tema de las armas nucleares la carrera armamentista nuclear les explico ahí el tema de los diferentes tratados a detalle los diferentes artículos del TNP del TEPAN entre otros tratados analizo el comportamiento histórico de los tratados internacionales de manera paralela con el comportamiento numérico de los arsenales nucleares y bueno también trato otros aspectos como las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares donde tuvieron lugar en Noruega México y Austria que fueron unas conferencias que impulsaron mucho que se creara el TEPAN y bueno entre otros aspectos técnicos jurídicos que ofrece este artículo en la revista Jus Comitialis una revista jurídica de la Universidad Autónoma del Estado de México y también les recomiendo mi capítulo del libro de sobre las armas nucleares y la seguridad internacional amenazas y acuerdos internacionales que se encuentra en el libro seguridad y asuntos internacionales un libro que fue coordinado por los distinguidos doctores Alberto Rosano Vásquez y Abelardo Rodríguez Sumano es un libro que fue publicado por la AMEI Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y por la editorial Siglo XXI es el primer libro en español que reúne estas características es un libro donde participaron los expertos los mayores expertos a nivel nacional e internacional además de México participan de Estados Unidos Canadá Europa y otros países entonces es un libro que se los recomiendo mucho si lo pueden adquirir y bueno tuve el honor de escribir un capítulo del libro aquí se los muestro el libro para aquellos que estén interesados y muevo este misil intercontinental y también les recomiendo mi libro ¿verdad? Bioseguridad Global y si tú tienes contra el viterrorismo y las armas de destrucción masiva publicado por la Universidad Autónoma de Baja California es un libro que fue el primer libro ¿verdad? en español que trata este enfoque y bueno ahí también hablo sobre las armas nucleares y algunos aspectos jurídicos entre otros tipos de armamento y obviamente el tema eje que era la bioseguridad global ¿no? por mencionar por mencionar también el tema de terrorismo entre otros pero bueno es un libro pionero y está vigente han pasado dos años y el libro sigue vigente con la situación que se vive en el mundo y bueno con mi parte es todo y bueno se me olvidaba también con esta sesión ¿verdad? que tiene el fin de la difusión científica y también generar una cultura por la paz y también generar educación para que el mundo pues ya no tenga este tipo de armamento así es que esperemos que en un futuro cercano ¿verdad? siendo muy optimistas pues estos armamentos dejen de existir ¿verdad? sean desmantelados sean eliminados y bueno hay que estar optimistas y fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego